¿Qué es la situación del país? Aumento del salario social complementario a la misma medida que lo que es el laburo formal, en un 50%, la convocatoria al consejo del salario para poder nosotros mismos, también lo que tiene que ver con la economía popular, discutir condiciones salariales, el aumento a la boca de alimento, los comedores, merenderos en un 40%, porque eso también se está viendo cada vez más castigado. Y bueno, que el cese a las suspensiones del salario complementario, porque en todos lados también están sacando gente, entonces que eso mínimo hasta diciembre que se mantenga, porque la situación realmente está muy complicada. Y después, bueno, obviamente queremos mostrar, repudiar un poco este gobierno que ya prácticamente se está yendo, ha demostrado totalmente que es inoperante, incapaz de darle una solución concreta al país. Así que bueno, nosotros hoy acá hemos acordado nuestra jornada de trabajo para poder manifestarnos, para poder mostrar a toda la sociedad que hay un sector que la estamos pasando muy mal y que necesitamos medidas concretas para poder sobrellevar un poco la situación. Obviamente hoy es cierto que el país hoy está en una situación particular, nosotros venimos desde hace muchos años conteniendo lo que tiene que ver con comedores, merendero, talleres para pibes y cuestiones que el Estado prácticamente no aparece. Lamentablemente tenemos que llegar a estas distancias, como te decía hace un rato, nosotros particularmente perdimos todo el día de trabajo y estando en la situación como está, o no se labura, por lo tanto no se cobra, pero sin embargo preferimos estar acá, preferimos manifestarnos. Preferimos apoyar esta jornada de lucha que se está dando a lo largo y ancho de todo el país y buscando una solución concreta porque realmente es insostenible, está muy difícil y es esta ineficacia, esta inoperancia del gobierno lamentablemente nos choca a todos. Y bueno, estamos acá repudiendo estas medidas y queriendo mejores condiciones para el pueblo, que somos lo que más lo sufrimos. La idea es que la gente también, los que no se conocen, los que no están organizados, que sepan el reclamo, que entiendan qué es lo que estamos haciendo acá y esto es una medida que se lleva a nivel nacional y culmina la semana que viene con una movilización para que se cumplan las demandas, que son las condiciones que estamos queriendo para mejorar un poco nuestra situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!